Vamos a volver a Donostia, San Sebastián, porque Miguel Ángel Ambrosio, nuestro compañero, vivía un desagradable incidente mientras estaba en directo. Bueno, cuéntanos, Ambrosio, ¿qué ha pasado? Y sobre todo, ¿cómo estás? Vemos, ante todo, mi compañero José, mi compañera Mónica y yo nos encontramos bien, quizás con un puntito más de adrenalina del que deberíamos tener en un directo habitual en Más Vale Tarde. Lo que ha sucedido ha sido un malentendido y no querer escuchar a alguien. Yo estaba preparándome para el directo, ha pasado un chico, ha empezado a mirarme con mala cara, me ha empezado a gritar, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿Estás mirando niños? Me ha acusado de ser un mirón. Le he dicho, déjame, por favor, que estoy trabajando y cuando hemos comenzado a hacer el directo, bueno, pues me ha intentado agredir, me ha empujado quizás un poco, me ha insultado y quizás haya alterado el directo más de lo que deberíamos. También quiero pedir disculpas por mi parte si en algún momento he soltado algún exabrupto, que no lo quería soltar, estamos en un horario en el que hay familias y que no queremos que se vean imágenes como estas. Lamentar que sucesos como estos y también hacer una pequeña acotación. Al igual que nosotros, los medios de comunicación, tratamos de respetar al resto de trabajadores, nosotros también somos trabajadores. En este caso, mi compañero José, mi compañera Mónica y yo, venimos aquí a hacer una conexión indirecta tan solo para hablar de la situación de la playa, de que todavía hay más gente de la que debería haber y no queremos en ningún momento molestar a nadie. Si alguien se siente molesto, que venga a decirnoslo, no saldrá en televisión, pero que no se puede hacer a nadie. Nosotros no somos ningún gremio especial, pero somos unos trabajadores más que el resto de los gremios de trabajadores y pedimos el mismo respeto. Tan solo ha sucedido eso, nos encontramos bien, que al final es lo que importa. Claro que sí, Ambrosio. Desde luego que lo que importa es que estéis bien y las agresiones es que no se pueden justificar en ningún contexto, ni cuando uno cubre información ni cuando está haciendo cualquier otra actividad. La agresión no es la solución para acabar con un problema o con una discusión. Gracias, compañero, por tu trabajo, por el de ese equipo que formáis en Euskadi por todos estos días. Que quede en una anécdota. ¿Lo cuentas esta noche con una cerveza en una terraza? Eso está hecho, gracias. Un beso.